Vamos, Mariano, Escuela Técnica, Centenario de Bolivia. Esas son las imágenes que estamos viendo en la aplicación de AIRETV y en nuestra web. Contanos dónde estás y por qué estás ahí. Exactamente, Gustavo. Bueno, estamos en esta institución del norte de Santa Fe. Estamos en la avenida Blas Parera, el 7500, en la esquina más precisamente de Blas Parera, y Regimiento 12 de Infantería. Una institución que hace rato viene reclamando mantenimiento. Haciendo la corta de pastos en los alrededores de esta escuela por el miedo a los robos. Y que lamentablemente en la jornada de ayer termina siendo víctima de hechos delictivos, por lo que hemos podido averiguar y charlar con personal de esta institución. Un sector de la escuela está en obra y uno de los galpones donde los chicos habitualmente realizan actividades. La empresa que está trabajando guardaba allí las herramientas de trabajo y que, bueno, como decíamos ayer, ingresaron y se llevaron absolutamente todo, prácticamente todo. Herramientas livianas de todo tipo, rollos de cables muy importantes, una máquina hormigonera, palas, todo lo que tenga que ver con elementos de construcción, herramientas de construcción. Se han llevado todo, más allá de que los efectivos policiales llegaron, no pudieron detener a nadie y que, bueno, esto se preveía que iba a suceder. Y que además ya hace unas dos semanas aproximadamente, les ingresaron también en un baño que tenían en construcción, les sustrajeron absolutamente todo lo que estaba dispuesto para colocarse hasta la puerta. Se llevaron de ese baño y todos los sanitarios que estaban listos para, bueno, tener en cuenta el baño de una institución. Son muchas cosas y muy costosas y que, bueno, han perdido todo. Pero, bueno, recorremos y nos venimos para Dos Infanterías, como estamos haciendo en este momento. Para lo que es la parte trasera de esta escuela, que además por esta calle, Regimiento Dos Infanterías, separa a lo que es el Jardín de Infantes Número 52, Juan Ramón Jiménez, que están pegados unos de los otros, solamente los separa a esta calle de Ripio y que, bueno, hasta aquí nos han acercado para mostrarnos lo que es el estado de los pastos aquí, en algunos puntos altos como una persona, y es eso lo que reclaman. Esto es uno de los ingresos de la escuela que estamos mostrando y que, bueno, ya que es la vereda, el pasto está realmente muy alto. No debe haber, Mariano, peor sensación que sentir vulnerabilidad, prever que a partir de esa vulnerabilidad pueden existir hechos que perjudiquen el cuidado de los instrumentos, de las instalaciones de un sitio, y que realmente los vecinos vean esto y realmente finalmente suceda. Porque justamente ese abandono, esa falta de respuesta, es conspirativa y en definitiva termina siendo un escenario ideal para quienes justamente aprovechan de la vulnerabilidad de esos espacios. Más cuando se trata de un establecimiento educativo, más nos duele, ¿no es cierto?, más indigna. Haciéndonos ecos de esa sensación, creo que lo mejor que podemos hacer es ir a hacer lo que hace Airea de Santa Fe habitualmente con este tipo de situaciones, que es mostrar el lugar que evidentemente muestra un abandono y una falta de infraestructura que le brinde más seguridad. ¿Qué es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo? La urbanización, la obra civil es parte de la seguridad y una parte muy importante de la seguridad que en este caso se estaba reclamando que se trabaje al respecto y no se hizo y por eso estás reportando esto que estás contando, Mariano. Sí, por eso. Mientras hablaba llegamos hasta la parte trasera de la escuela y que, bueno, como se puede ver hay un descampado totalmente abandonado, incluso hay una canchita de fútbol que pertenece a la escuela y que está tapada por los yuyos. Esto que deberían ver en imágenes es un portón de ingreso para vehículos y que también está como tapeado de los pastos y que, bueno, muy fácilmente por aquí detrás han ingresado. Aquí vemos una especie de tapial con un alambre de púas que está totalmente destrozado. Destrozado, sí, lo han sacado. Lo han sacado y aparentemente por aquí es donde han ingresado y, bueno, han sacado las cosas sin ningún tipo de problema porque aquí no hay luminaria, como para empezar, con lo cual aquí metes un camioncito o lo que sea y te llevas todo lo que se llevaron porque realmente primero quedan más de una persona y que además la cantidad de cosas que se llevaron no se las podían llevar caminando. Con lo cual, lo que, como bien decías, anticiparon las autoridades de esta escuela pidiéndole a la municipalidad que ponga luminarias, que se corte el pasto de estos descampados porque se iba a generar algún hecho delictivo, termina sucediendo. Una pena. Otras de las consecuencias de cierto abandono y de no estar por ahí en el mapa del sistema de cobertura de la obra ejecutiva que se necesita en ese tipo de lugares. Una verdadera pena y un desamparo al que me parece que hay que darle respuesta sobre todo a las autoridades y porque se pierden de mejores instalaciones quienes van allí a estudiar. Un abrazo grande, Mariano. Volvemos en el próximo reporte, salvo que tengas alguna entrevista allí. Si no, volvemos en cualquier momento. ¿Puede ser? Dale, un abrazo. Mariano Fusco, desde las calles de Santa Fe. En digital, vos elegís la gran web de Santa Fe.